Pues ahora si nos vamos a ver, bueno pues, una boutique que no exactamente tiene atuendos como este que traigo ahorita. Como estos, vestidos largos, vestidos de noche. No, no. Bueno, abre sus puertas el primero de marzo del 2007, tiene dos años y el 30 de enero del 2009 en Ixtepec. En Moon Lily encuentras ropa interior para cualquier ocasión, desde disfraces hasta pijamas. Manejan marcas como Ilusión, Lolita Intimate, Canon Mills, Lola Intimate, Patilug y Playtex. Están ubicados en calle Efraín R. Gómez, número 36, Centro Juchitán, Oaxaca, Ixtepec, Avenida Morelos, Local 1D. Ahora sí. Ahora sí, Dulce, pues demos la bienvenida a estas chicas que nos vienen a modelar lencería. Vamos a ver. Vamos a verlo. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Contigo yo quiero, solo tú sabes Hacer el amor todas las noches Contigo yo quiero, solo tú sabes Dámelo, 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 dámelo Tu amor, dámelo, 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 dámelo Ahora sí invito a las modelos que pasen de nuevo por favor Y a su representante, la señora Silvia Ramírez Dueña de Moon Lily Por favor chicas, adelante Ahora sí invito a la señora María Gabriela Ramírez A la señora María Gabriela Ramírez Es la representante y dueña de Moon Lily ¡Qué guapa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!